Hola, feliz sábado para todos los televidentes del Canal 12, esto es Pasión Animal TV y este servidor periodista amigo Joan Peñafil y aprovecho para enviarle un saludo muy especial a nuestra directora Mariluz Betancourt y a Jorge Moncada que se encuentran por allí también haciendo programa, haciendo cosas interesantes. Hoy tengo unos invitados muy especiales y especiales lo digo porque así se llama esta sección de los especiales de Pasión Animal TV por Colombia, reconociendo toda esa labor que hacen los activistas, los ambientalistas, toda la gente en el país colocándose la camiseta, trabajando fuertemente. Sin más preámbulos quiero presentarles a una mujer que conocí aquí en Cali, que es una atesa en el tema del rescatismo, de esos casos que uno dice, Dios mío, ¿dónde sacan tantas ganas, tantas energías y hasta el dinero para recuperar estos animalitos? Hoy nos acompaña Marta Rosa Caraballo del Refugio Hogar Jalaquén, que se encuentra desde Los Andes, Sotomayor, en el departamento de Nariño. Marta, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Joan por tu invitación. Qué lindo. ¿Dónde queda, a cuánto tiempo de la capital de Pasto queda Los Andes, Sotomayor? Estamos a cuatro horas, en una carretera algo complicada, pero realmente los paisajes y el sitio es muy hermoso. Qué bonito. Hoy sábado todos los televidentes están en su casa, están aprendiendo, están conociendo, pero también queremos conocer por qué se llama Refugio Alakén, ¿de dónde nació este nombre? Orfanato animal, Alakén nace del amor que tengo por los animales y del sentido que tengo de creer que son igualitos a nosotros, que tienen el derecho de ser sentientes. Entonces Alakén es parte del saludo maya y quiere decir tú eres otro yo. Bonito. ¿Eso es en lengua indígena, en alguna lengua quechua? En el lenguaje maya, los mayas consideraban que todos éramos uno, tanto los humanos, los animales, la tierra, el agua, el planeta, era un ser vivo y que todos éramos parte de él. Entonces cuando se encontraban, no se saludaban como hola, sino que en su saludo lo representaban. Entonces uno decía, Islaquén, que es tú eres, yo soy otro tú, a lo que contestaba el otro Alakén. Perdón, me confundí, te dice Islaquén, yo soy otro tú, y el otro le contestaba Alakén, tú eres otro yo. De ahí tomé Alakén, tú eres otro yo. Porque a los animalitos les da frío, hambre, tristeza, depresión, vergüenza. Los que han tenido animalitos lo saben. Entonces de allí tomé esa palabra prestada, porque siento que ellos son igual que nosotros y merecen el respeto. Y no solo los animales, el aire, la tierra, el planeta en sí. Entonces Alakén es un sentido de pertenencia y de amor por el planeta y por todo ser sentiente que habita acá. Tenemos un plan, sembrar 8 millones de árboles y 3 millones de alevinos. Si deseas apoyar estas jornadas, en la página www.vallemásverde.com puedes encontrar más información y cómo participar. Cada semana publicaremos en redes sociales y canales institucionales de la CBC los avances de esta labor. Nuestro compromiso es hacer de nuestro departamento un valle más verde. CBC, más cerca de la gente. Marta lleva más de 20 años rescatando animales. Pero que sea la misma Marta que nos diga desde cuándo nació ese primer animal que tú te acuerdas que rescataste o adoptaste. Y ahí para acá toda esa historia tan bonita. Desde mi infancia mi mamá me aguantó. Llegué a rescatar hasta 18, 20 animales en la casa. Luego ya tuve mi hogar y por mis hijos y por mi compañero en este momento no los tuve. Pero hace 20 años retomo la labor y hace 4 años ya la definitiva de dedicar mi vida 24 horas, 7 días de la semana a este proyecto. Entonces ahí conformo ya con papeles y legalmente el orfanato. Nace porque yo vivía en panza y en panza desafortunadamente las personas tienen una idea muy rara. Que es ir a dejar abandonados los animales, tanto gaticos como perritos. Yo empiezo a recogerlos allí. Cuando llego a 10 perros y 14 gatos y las personas de parques nacionales que son la ley en este sitio de panza me dicen no doña Marta usted aquí no puede tener estos animales. Con toda la razón porque allí hay mucho animal salvaje. Es una de las partes más biodiversas del planeta tierra. Entonces con toda justicia yo empiezo ahí compro a comprar la finca. La compro acá en Nariño y por la economía, por el sector, por el clima y me vengo de allá de panza en un camión de bulto de papas con 34 animalitos. Los que yo tenía y los otros que estaban regados en el pueblo y así arrancala aquí ya va a ser 4 años. 4 años nació en panza. Qué bonito, aquí en nuestro departamento del Valle del Cauca, en la ciudad de Cali, en un sitio muy álgido como lo dice Marta. O sea, es un sitio donde la gente le falta mucha cultura, como mucha esa cercanía, ese amor que tanto lo decimos aquí en este espacio. Marta, ¿hace cuánto te fuiste para los Andes, Nariño? Ya casi voy a completar los 4 años. Originalmente no llegué aquí a los Andes, llegué a un pueblito que queda 2 horas de acá que se llamaba Samaniego. Allí estuve casi un año y acá en Nariño digo que ya completo casi 4 años. Porque cuando tomé la decisión inmediatamente empezó la gestión de comprar la finca. Entonces por eso estoy por acá y muchos de los que me conocen y me vieron están en el Valle. Entonces se ha hecho una unión entre Nariño y el Valle a través del orfanato. Qué bonito eso, qué bonito aprender. Yo sé y creo que lo hemos hablado muchas veces. Estoy súper contento y todos mis compañeros de equipo de trabajo de Paseo Animal, también queremos ir, queremos conocer. Queremos ir al departamento de Nariño, aprender con ustedes. Cuéntanos, hay una personita allá atrás tuyo, ¿quién es? Sarita, Sarita es una de, acá tengo un encuentro con la comunidad a través de los niños, ya que yo soy licenciatura y soy profesor de mis compañeros. Entonces abrí las puertas del orfanato, entonces los niños vienen a compartir conmigo, a hacer ropita, a pintar, a estar con ellos, a bañarlos. Y hoy nos está acompañando Sarita, está por aquí, ya viene. Hola, saluda Sarita. Hola. Entonces es como momento de descanso para los perritos, como pueden ver, ahorita están como todos durmiendo, ahorita es un momento. Es mejor porque cuando se alborotan eso es la locura y juegan y corren por todas partes, igual que los niños. Divino, o sea, esta hora que es como la hora de la locha, ¿no? Después del almuerzo uno quiere como descansar. Marta, me dices que tienes 19, 32 perritos y 19 gatos, o sea, 51 animalitos tienes a cargo en este momento. Ajá. Tenemos gatos adultos y residentes totalmente aquí, 12 que ya son adultos y esos no se pueden entregar en adopción porque el gato es muy territorial y ya no se van a ir. Pero tenemos ahorita, por ejemplo, una manadita que nos trajeron que es la mamá con sus crías de su parto pasado y los bebés de ahorita. Ellos van ya para entregarse en adopción, se recuperan, se ponen bonitos y se entregan en adopción. Y los perritos tenemos también adultos, cachorritos medianos que son los que la pasan acá y los cachorritos en paz. En el campo acá hay una cultura de los animales que se acercan muy fáciles. Aquí botan las cajas o los tiran a la carretera. Una manadita de, una camadita de seis perritos que los tiraron. Cuando comenzó la pandemia, rescatamos dieciocho animalitos tirados en la calle, muy bebecitos. Fue una época dura porque levantar cachorritos es muy difícil, pero lo logramos. Y de esos nos quedan tres cachorritas pequeñas, del resto todas se fueron en adopción responsable. Y se va haciendo la labor no solamente de cuidar estos animalitos, sino de tocar el corazón y el pensar de los humanos que habitan en esta región para sensibilizarlos, que ellos son seres que merecen amor y respeto. Si tienes una perrita y quedó embarazada, no cuando nacen los perritos los sacrifico, los tiros, los tengo y los tengo en hogar. Entonces estamos en ese proceso también. A través de los niños, porque ellos llegan a sus casas contando con sorpresa el amor y la forma tan especial que se puede. Marta, siempre te he dicho cuando hemos hablado, estos micrófonos en la vida cotidiana, que eres una dura y que todo ese aprendizaje que has hecho a través de muchos años, porque Marta Televidentes también es docente, ha hecho mucha pedagogía. Entonces para ella es tan fácil decirlo y hacerlo, explicarle a la gente cómo sensibilizar esos corazones como ella lo dice. Felicitaciones Marta, mil y miles por esa labor tan bonita que haces. Espero que esta no sea ni la primera ni la última vez aquí en Pasión Animal TV. Nosotros contentísimos de ir por allá. Y nada, antes de despedirnos, cuéntanos ese trabajo y cómo estás haciendo para subsistir con todos tus peluditos, en tiempos tan difíciles que la comida, que los medicamentos. ¿Cómo estás haciendo ese trabajo allá? Es un poco complicado porque cuando empezó la pandemia yo sostengo el orfanato con un sitio que tengo en Pance, el hospital que lo tengo alquilado. Entonces cuando cerraron pues quedé un poco bloqueada. Entonces se empezó a trabajar con la ayuda de las personas. El alcalde de acá nos está ayudando con la mitad de los alimentos. O sea, nos dan un bulto de comida para los perritos a la semana y un bultico de comida para los gatos cada 15 días. Esto nos ha colaborado muchísimo. Entonces el resto lo hacemos con las donaciones de las personas, los medicamentos, el aseo, hacemos rifas, vendo cosas, lo que tenga que hacer para conseguir para ellos. De hecho quiero comentarle a todos los caleños que mañana domingo va a haber una voluntaria que está en las cascadas de la quinta recibiendo todas las donaciones que nos quieran dar. No necesitamos cosas nuevas, necesitamos cosas que pronto no están útiles para los humanos, pero que sí pueden servir para los animalitos, como colchonetas, cobijas, alimento para perros, para gatos. También alimento para hacerles sopitas, como pepas, fríjoles, lechejas, que de pronto no estén en excelente estado para los humanos, que sean un poquito gorgojeados o algo, que sí les sirve para hacerle la sopa a los perritos. Y finalmente a la gente siempre quiere reutilizar porque es una forma de salvar el planeta. Lo que podemos reutilizar, nos sentimos muy felices de hacerlo, brindarle calidad de vida a nuestros perritos y reutilizando las cosas. Felicitaciones nuevamente por ese gran trabajo. Gracias por estar aquí en Pasión Animal TV, por acudir a este espacio, este llamado, contarnos su historia. Regálanos tus redes sociales y nos estamos viendo. Claro que sí, nos pueden seguir por YouTube y por Facebook. Ahí les cuento lo más que puedo, lo más que transmito, porque muchas personas me dicen, ¿por qué no grabas? Y yo, pues, los muchachos tienen esa facilidad de tener el celular todo el tiempo en las manos, de pronto nosotros no, pero yo trato de hacer lo más que pueda. Y también les quiero decir, las puertas de nuestros fanatos siempre están abiertas para voluntarios que quieran venir a estar ocho días, 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 meses. Se les ofrece alimentación y la estadía para que nos ayuden a estar con los animalitos. El sitio es súper hermoso, el clima es delicioso. Hay unas cascadas, unos sitios especiales. Los esperamos a todos, a ti y a todo el grupo de Pasión Animal. Los esperaremos muy, muy pronto por acá. La CBC invita a la convocatoria Alcón de Oro 2020, un reconocimiento a los que trabajan por el medio ambiente en el Valle del Cauca. Las categorías son Empresarial, Comunitaria, Investigación, Periodismo Ambiental y Sector Público. Las inscripciones estarán abiertas del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2020 y pueden inscribirse con la presentación del proyecto. Si desea conocer más sobre las bases del concurso, consulte la página de la cbc www.cbc.gov.co o escríbanos al correo electrónico eventos arroba cbc.gov.co. ¿Sabías que ahora puedes llevar a la CBC en tu bolsillo? La nueva aplicación Más Cerca de la Gente te permite interactuar con la CBC y denunciar afectaciones al medio ambiente. Descárgala ya y ayúdanos a preservar nuestro Valle del Cauca. Esto es Pasión Animal TV. Recuerden que en todas las redes sociales nos pueden encontrar como arroba pasiónanimal tv. Estamos todos los sábados desde las 11 de la mañana aquí por la señal del Canal 2, el canal de nuestra gente. Entonces, ¿qué le parece, señor Alejandro, en producción? Si vamos con Angie Ortega de Sembrando Vida, que creo que ya se conectó, para que nos cuente de qué se trata Sembrando Vida y, por supuesto, de las próximas actividades que tenemos pendientes. Angie, buenos días. Hola, hola, Pasión Animal, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Súper bien y muy emocionada con todo lo que estamos haciendo y con todo lo que también se nos viene. Angie, ¿hace cuánto nació la fundación? Pues para que la gente lo recuerde, aunque siempre estamos unidos de muchas causas, que el tema de las ecobotellas, que es una campaña que estamos sacando adelante con los colegios, las comunidades, que la sembratón de árboles, pero entonces que la gente sepa un poquito de qué se trata Sembrando Vida y hace cuánto nació. Claro que sí, bueno, Sembrando Vida nació hace un año aproximadamente con todo lo que estaba ocurriendo, pues, los incendios forestales en el Amazonas y aquí en el valle, entonces nació Sembrando Vida. Hace un año venimos trabajando en pro del medioambiental y pues nos unimos también a la bonita labor de hacerlo con pro también del bien animal. Entonces, estamos desarrollando diferentes campañas, como ves, una, la de las ecobotellas, en donde nosotros estamos unidos con otras entidades, con otras fundaciones y con una empresa como lo es Europlus, lo cual estamos haciendo campañas muy bonitas como la que es que ustedes nos donan nuestras ecobotellas y nosotros con ese material lo que vamos a hacer es llevarlo a Europlus y Europlus se encarga en transformarlo en casas, en refugios animales para perritos y gatos y eso, pues, será lo que entregaremos a Pasión Animal. Entonces, eso nos hace muy, muy felices. También de contar, pues, con el apoyo de las siembras. Ya próximamente también se vienen las siembras ya con el dama, si Dios permite. Entonces, ya también les estaremos contando en dónde se desarrollarán estas actividades que vamos a hacer en conjunto. También nos hemos unido claramente con Pasión Animal y, pues, las otras entidades. También hacer una actividad súper chévere que se llama el Plodging. El Plodging es una actividad que se hace al aire libre. La idea es que mientras cuidamos el medio ambiente, estemos haciendo y desarrollando actividad física. Entonces, en este caso, pues, lo estamos haciendo en pro a el río Pase. Entonces, también es súper espectacular esta actividad. Esperamos que se unan, que nos acompañen. En serio, que queremos ser muchísimos más los que nos unamos a estas bonitas actividades. Y, pues, sobre todo, pues, ayudar y generar conciencia en ayudar al medio ambiente y a los animalitos. Es lo que más queremos, conciencia. Totalmente, hay que educar, educar. Y esa es la parte nuestra, la pedagogía que hacemos. Pues, esperamos que el 2021 sea un año como mucho más próspero, como con muchas cosas buenas, porque este, digamos, que sí nos frenó un poco. Pero aún así hemos sacado espacio y tiempo para seguirle entregando buen contenido a la gente. Contenido chévere, porque a veces uno ve las redes sociales inundadas de muchas cosas, pero uno dice, ¿y dónde está la parte que no nos podemos olvidar? La parte del medio ambiente y los animales. Y Sembrando Vida lleva de la mano las dos. Figúrense ustedes. ¿Han sembrado árboles? En Palmira, ¿cuántos árboles sembramos, Angie? En Palmira iniciamos con 65 árboles y después sembramos 160 árboles. Seguíamos a sembrar los próximos 400 árboles, pero pues sucedió lo de la pandemia. Entonces tuvimos que parar y ahora este es el tiempo que nuevamente estamos retomando las actividades con estos arbolitos. Voy a decir a los televidentes, o no les digo, Angie. Usted me dirá, ¿les digo o no les digo? Sí, digámosle, que sea primicia para los que están viendo el canal. Listo, que sea una primicia este sábado aquí por Pasión Animal TV en estos especiales. Queremos sembrar con la Fundación Sembrando Vida y los otros colectivos que ya mencionaba, fundaciones, colectivos de la mayoría ecológicos y por supuesto también Europlaz. Queremos sembrar mil árboles, mil, mil árboles. O sea, creo que es algo que no habíamos hecho, es un reto, pero yo sé que lo vamos a lograr. Obviamente con el apoyo de todos esos seguidores y televidentes que siempre están pendientes de todo este gran contenido. Así que yo me siento muy dichoso y feliz, Angie. ¿Cuántos vamos a sembrar? No sé. La última vez me sembré, ocho. Sí, es súper espectacular. Pues cada vez que, cada año que nos coloquemos una meta en cuanto a la siembra de los árboles y yo estoy segura que este año vamos a lograr cerrar la meta y bueno, y vamos a seguir trabajando en constancia y claro que sí, unidos y siempre haciéndoles la súper invitación para que nos acompañen, para que se unan a nosotros. Y de verdad que es un placer tenerlos en nuestros equipos de voluntarios. Recuérdanos tus redes sociales y las próximas actividades para todos los televidentes, para que se conecten y estén pendientes. Claro que sí, bueno, en este mes de noviembre a finalizar o al principio de diciembre estarán desarrollando las actividades del plugin. Entonces, para que estén súper conectados en arroba f sembrando vida en Instagram. En Facebook como un sembrando vida. Y pues ahí también les estaremos anunciando para cuándo vamos a hacer las siembras con el tagma que esperamos que también se realicen entre este mes de noviembre y diciembre. Entonces, toda la información ahí es súper conectados. Hay también en nuestro perfil de Instagram. Se pueden conectar al link y directamente pues los lleva al grupo de WhatsApp y listo. La CBC invita a la convocatoria Alcón de Oro 2020. Un reconocimiento a los que trabajan por el medio ambiente en el Valle del Cauca. Las categorías son Empresarial, Comunitaria, Investigación, Periodismo Ambiental y Sector Público. Las inscripciones estarán abiertas del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2020 y pueden inscribirse con la presentación del proyecto. Si desea conocer más sobre las bases del concurso, consulte la página de la cbc www.cbc.gov.co o escríbanos al correo electrónico eventos arroba cbc.gov.co ¡Gracias! 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 En cada paso En cada día La CBC abre desde ya la convocatoria para pesebres y viñancicos ambientales de nuestra gente en el 2020. Un premio para quienes deciden trabajar para ayudar al medio ambiente. Las inscripciones serán del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2020 y pueden realizarse con la presentación del proyecto. Si desea conocer las bases del concurso, puede hacerlo visitando la página www.cbc.gov.co o escribiéndonos al correo electrónico eventos arroba cbc.gov.co Regresamos aquí en Paseo Animal TV con esos invitados maravillosos. Hoy les tengo a una persona que es un gran activista, ambientalista y por supuesto animalista. Es el señor Julio César Piedra. Él es el director del grupo ZARA, que es un grupo social, ambiental, rural, animal. Es asesor ambiental y defensor por los animales hace más de ocho años. También ha apoyado y desarrollado acciones conjuntas con entidades, todas a favor de los animales. Hacen parte de las organizaciones que apoyan las comisiones accidental de protección y bienestar animal en el Senado, en el Congreso de la República de Colombia y también en la Cámara de Representantes. Y la Agenda Pública Animalista, el miembro de la Coalición Colombia Sin Toreo del equipo Bogotá por los animales. Julio, sin más preámbulos, buenos días. Bienvenido a Paseo Animal TV. Buenos días, ¿cómo estás, Johan? Un feliz de estar acá. ¿Cómo está Bogotá? ¿Fría? ¿Cómo va el tema? Bogotá es una ciudad ahora de todos los tipos de climas. O sea, acá hace frío, hace calor, eso es una variabilidad tenaz. Hay días que haya caído granizo, otros días que hace un sol tenaz. Entonces, el cambio climático sí que nos toca muy duro también aquí en Bogotá. Estaba un poco comprometido con esa hoja de vida tan extensa. Julio, qué bueno ser uno como tan hiperactivo, querer siempre, pero todo en un propósito bueno. O sea, un propósito por el cambio climático. Por ejemplo, un tema que nos preocupa en este momento, en la capital, Bogotá, está en emergencia climática. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, en el tema de la emergencia climática me parece muy buena la iniciativa de parte del Consejo de Bogotá al declararlo como emergencia climática. En este caso, pues, precisamente se tiene que considerar el tema de generación de una conciencia ciudadana respecto a eso. Creo que cada uno de nosotros como individuos podemos aportar de una manera constante al ambiente, a los ecosistemas, a los animales, y que efectivamente nuestras acciones del día a día repercuten para un bienestar no solamente de la naturaleza, sino de nosotros mismos. Y en este caso también las próximas generaciones, porque si no hacemos nada ahorita, pues nuestros niños que están ahora en este momento no van a poder gozar o vivir de parte de lo que nosotros hemos vivido. Entonces tenemos que cuidar este legado que tenemos para las próximas generaciones. Y acá en Bogotá tenemos una responsabilidad muy grande en torno a eso. Ahorita es importante, hay zonas de Bogotá donde sigue habiendo una polución tenaz fuerte respecto a eso, el tema de cuidado hacia los animales también, porque eso, el tema de ese cambio, que ha habido afectación, ha hecho que otras especies que anteriormente no vivían en Bogotá aparezcan acá. Especies que anteriormente vivían mucho en los llanos, en otros sectores, ahora aparezcan en Bogotá porque se pueden adaptar, porque ha cambiado eso. Y en ese caso la afectación del aire, del agua, hay una afectación que tenemos que tener muy en cuenta los bogotanos. Ahorita tenemos que hacer, como ahorita nombraban ustedes, por ejemplo, me parece muy buena la iniciativa, sembrar más de mil árboles, chéverísimo. Debemos hacer iniciativas también acá en Bogotá, en Ciudad Región, no solamente Bogotá, sino Cundinamarca. Tenemos que empoderarnos en esos temas para el tema del cambio climático, porque tenemos que tomar medidas ya. Y eso no es un tema solamente de Bogotá, sino de la región y en general ya de Colombia. En ese caso tenemos que comprometernos con la Agenda 2030 también. y demás temas que desde el Grupo Sara, pues también estamos mirando todo el apoyo que podamos generar junto con las demás organizaciones a nivel nacional, en protección animal, en conservación ambiental, que podamos ayudar en esos temas que son una competencia de todos y para todos. Julio, sinceramente teníamos que sacar todo un programa entero para hablar de tantas cosas. Pero démosle paso a nuestro compañero, al jefe número uno de voluntarios de Pasión Animal TV, Jorge Moncada. Feliz sábado. ¿Cómo estás? Estamos escuchando, Jorge. Activemos el audio, porfis. Hola, muy buenas tardes para todos. Felicina de semana. ¿Cómo está, Julio? ¿Cómo están, Johan, televidente? Muy bien, gracias. ¿Cómo está? Súper, gracias. Adiós. Jorge, nos encontramos con César Piedra. Él es el director, el encargado, un gran hombre en cuanto al tema ambiental animal en Bogotá. Él hace parte de algunas comisiones en el Congreso de la República. Están generando acciones permanentemente y es nuestro nuevo aliado con el tema de las cajitas solidarias que él nos va a ir contando ahorita cómo vamos a fusionar la campaña que ellos tienen con esta que tenemos nosotros desde Cali. Súper, súper. Es una gran iniciativa. Llevamos más de cuatro toneladas, Julio y televidentes. Llevamos más de cuatro toneladas, sin contar las 1.200 vacunas, sin contar medicamentos, transporte de mascotas, desde capturas hasta de gatos. Nos ha tocado, Jorge. Por ahí nos hemos ganado unos aruñetazos. Nos ha tocado un poco en esa cuarentena. Esa cuarentena ha sido algo de mucha experiencia para todos nosotros, los voluntarios del programa, porque nos ha tocado en el 24-7, en algunos casos, a ir a alimentar colonias de gatos a altas horas de la noche, ir a la madrugada, madrugar temprano, tipo 6 de la mañana, alimentar mascotas en zonas vulnerables de la ciudad. Ha sido un trabajo muy chévere y hemos contado con un gran equipo de trabajo. Y también agradecerle a todas las personas que a través de las caritas solidarias nos donan todo lo que es alimentos y medicamentos y estamos llegando a muchas partes, no solamente de Cali, Julio, sino partes del departamento. También nos está en pueblos como La Cumbre, como Pavas, como Dagua, como Palmira, Jumbo, entre otros. Y que realmente esa iniciativa se promueva y podamos ayudar a todos esos albergues, alimaritos de calle que están en nuestra capital. Vamos a ver si convencemos a Julio de que venga a apoyarnos en la gran jornada de siembra que vamos a tener muy pronto y también apoyarlo allá, generar una gran siembra en las afueras o por qué no en algún sector o parque de la capital que se necesita ahora que la capital está viviendo esta emergencia climática. Y bueno, también varios concejales que están promoviendo el Día Sin Carne. Yo creo que son iniciativas de cambio que necesita la sociedad, que lo necesita la capital y, por supuesto, también Cali. Entonces, Julio nos estaba contando estos últimos ocho años que ha dedicado parte de su vida al activismo. Julio, cuéntanos qué más ha hecho Sara, a qué municipios ha seguido trabajando, cómo están haciendo este trabajo ustedes. Bueno, ahí te comento. Desde el Grupo Sara nosotros organizamos varias gestiones en los territorios. Obviamente nacimos en Bogotá, pero hemos gestionado varios procesos a nivel de, primero, Cundinamarca. Ahorita, debido al tema del COVID, pues precisamente hemos podido llegar a regiones mucho más apartadas, a la costa Caribe, por ejemplo, por medio de un grupo que también se formó por parte de varias organizaciones en ese sentido. Y pues en forma conjunta, no solamente el Grupo Sara, claro, sino que es una labor conjunta entre varias organizaciones que hemos querido gestionar unos procesos en pro de los animales. En ese sentido, acá en Cundinamarca, como Grupo Sara, lo que hemos desarrollado es el tema de ayuda y apoyo directamente a las compañeras proteccionistas en los municipios. Las juntas defensoras de animales se tienen que formular, se tienen que empoderar mucho más, porque hay muchas juntas que ya están activas, pero les falta esa fortaleza, digamos, para articularse más con las entidades, con la policía, con las alcaldías, que haya un verdadero presupuesto para el tema de protección animal, que los alcaldes entiendan de verdad que esto es un tema muy serio, ¿sí? No es un tema que ahorita simplemente, no, el tema de perros y gatos y tengamos el presupuesto de la junta y se acabó el cuento, sino que incluso pues tiene que ahora, ahora tenemos una ley que es la ley 2054 del 2020 de este año, la cual nos define que efectivamente tiene que haber un presupuesto para esterilizaciones, un presupuesto para adopción, para haber presupuesto para el centro de bienestar animal. Si no tiene centro de bienestar animal, entonces haga un convenio con las proteccionistas, comience a gestionar. Entonces ya mismo hay una ley ahora a favor del tema de protección y bienestar animal, que incluso nosotros también tomamos un principio básico desde la ley 1774, que nos habla de la solidaridad, protección y bienestar animal. Bueno, de ahí en ese caso pues precisamente nace una campaña desde el grupo Sara que se llama Cultura Solidaria, Z Solidaria, y digamos que es lo que tú haces referencia para hacer un acompañamiento y un complemento con Cajita Solidaria, ¿sí? Porque pues digamos hacemos referencia como a la misma temática, nosotros en el grupo Sara estamos muy enfocados hacia tema de educación, de sensibilización, de capacitaciones, y en ese caso es organizar un proceso colectivo y conjunto, precisamente porque nosotros apoyamos netamente el tema participativo, sabemos el empoderamiento que se tiene como comunidad, debido a eso se han logrado esos cambios que ahora vemos desde el movimiento animalista y es algo muy importante seguir generando esos espacios. Entonces es chéverísimo poder compartir y gestionar con pasión animal esta labor y poder entonces llegar precisamente en este caso con Bogotá a entidades que nos quieran colaborar con Cajita Solidaria y Cultura Social para precisamente poder colaborar a las proteccionistas en el caso con Bogotá puntualmente. Y si podemos ya replicarlo a otros sectores de Cundinamarca, pues maravilloso en ese sentido ir mirando y ahí digamos ir generando el tema de empoderamiento con las comunidades. El tema de siembra de lo que me nombras creo que es viable, se pueden generar espacios tanto para Bogotá y en ese caso articularnos con las entidades competentes, es de las labores que nosotros como grupo SARA hacemos, es hacer un intermediario entre la comunidad, escuchamos a la comunidad, entendemos esas perspectivas que tienen y muchas veces les ayudamos a hacer una gestión conjunta con las entidades y en lo que podamos colaborar como grupo SARA, pues lo hacemos de inmediato. Entonces en ese caso para siembra pienso que es muy viable porque incluso desde la gobernación de Cundinamarca sé que hay un compromiso de siembra también respecto a la cuenca del río Bogotá. Entonces se podría articular algo interesante en lo que se refiere a ciudad-región, pero ya creo que también empoderando o vinculando a las entidades junto obviamente con la comunidad. Eso es un proceso. Qué interesante todo esto que hacen allá en Bogotá y en Cundinamarca, Jorge. No, espectacular. Gracias Julio por estos consejos, por esa labor que hacen no solamente en Bogotá, sino en el departamento de Cundinamarca. Y la idea es de que todos seamos multiplicadores y que eso sea a nivel nacional. Que todos los departamentos, municipios, o sea que haya una cobertura nacional donde estemos generando conciencia y participación ciudadana en estos bonitos proyectos. Ajá, exacto. Esa es la base. Ahorita incluso les doy claridad. Por ejemplo, existe la comisión. Ya no es un gran avance de parte precisamente de las comunidades. El hecho del compromiso de parte del movimiento animalista, en este caso de todas las organizaciones que hemos apoyado esa gestión. Para llegar a abrir ese espacio que se formó en el Congreso me parece maravilloso. Y somos de las que apoyamos la labor de la comisión. Porque la comisión está formada solamente por los mismos representantes y senadores que se encargan de sacar adelante esos proyectos. Pero nosotros apoyamos esas gestiones. Con varias organizaciones, en ese caso de manera colectiva, es que se apoyan esas gestiones. Entonces, es algo interesante abrir esos espacios, generar más impulso hacia la comunidad, que se genere precisamente esa conciencia y el poder que tenemos como comunidad para hacer un cambio por medio de nuestras acciones en el día a día. En el tema de que efectivamente también nosotros, los movimientos en general son temas pasionales, pero tenemos que ponerle un poco más de lógica también a las cosas y también dar a entender que no nos estamos inventando algo por tema pasional, sino que también estamos exigiendo algo por la norma. Es algo que ya existe. Entonces, si nosotros le decimos a un alcalde y resulta que necesitamos un espacio de participación como la Junta Defensora, no es porque nosotros queramos, porque queremos ese tema y ya, sino porque la norma ya está definida hace años. Si queremos una jornada de esterilización es porque efectivamente está definida ahora bajo la norma de la 2054. Por ejemplo, si hablamos de bienestar animal, estamos hablando de la ley 1774. Si estamos hablando de protección de la ley 84 del 89, están enmarcados en unas leyes que tenemos que hacer respetar y en ese sentido articulándonos entre las entidades, entre la comunidad, entre las diversas organizaciones también, pues vamos a aportar mucho más. Y en ese sentido hay un empoderamiento. Por eso personalmente creo ciegamente en el tema de la participación. Porque cuando solamente un sector se compromete, se pueden avanzar en muchas cosas, pero logramos mucho más unificando. Incluso yo puedo decir por experiencia, desde que salió la ley 1774, es sentido que se vincularon netamente por obligación en sí, en un principio, más sectores. Por ejemplo, la academia, al hablar ya de bienestar animal, ya entonces entran en el tema médico veterinario los etólogos para hablar del tema de bienestar animal y comienzan a acercarse con los temas de protección. El tema netamente jurídico. Entonces, ah, no, y ahora los jueces tienen una competencia como tal, no solamente las alcaldías y las inspecciones, que era lo que definía la ley 84 del 89. Entonces, ah, no, ahora ya los jueces tienen una competencia y gracias a eso ahora Gelma, por ejemplo, en la fiscalía existe porque ellos ya tienen una competencia jurídica. Entonces, cada vez más nosotros tenemos una ampliación en torno a los temas de protección animal porque hay participación de varios actores que tenemos una responsabilidad porque es una corresponsabilidad el tema de la protección animal. Es una responsabilidad de todos. Pero en ese caso hay unas funciones específicas de varias series de las entidades. En ese caso, y no podemos, digamos, definir solamente a una de ellas como la policía, por ejemplo. Bueno, si la policía tenga competencia, pero nosotros también colaboremos. Entonces, digamos, ¿qué puedo hacer yo como defensor de animales para colaborar a la policía, a la alcaldía, a la fiscalía para que se logren esos cambios? Entonces, en ese sentido, digamos, por medio de la educación, de la sensibilización, de las acciones día a día, es que nos vamos logrando esos cambios directamente. Y eso es el aporte que en sí estamos dando desde el Grupo S.A. Bueno, importante, Jorge y televidentes, algo que dice Julio, trabajar de la mano con otras entidades, ¿sí? Hablamos de públicas y privadas. A construir la sociedad. Un ejemplo, no podemos seguir abandonando animales y decir, pero es que ahí está la policía ambiental, ahí están las fundaciones para que recojan esos animalitos. No, es un trabajo propio, es amor propio que yo tengo hacia ese animal, que es mi responsabilidad. Y eso es importante, educar a nuestros niños, entender y hacerles saber que es tenencia responsable. Eso siempre lo hemos dicho aquí, lo decimos en los eventos, pero queremos siempre ser insistentes con este tema. El abandono animal no es una causa de una sola persona, es de toda la sociedad. La indiferencia yo creo que hace peores cosas. Entonces, importante ese trabajo y ese llamado que hace Julio de trabajar de la mano con otros colectivos. No podemos trabajar solos, no podemos construir tejido, generar grandes contenidos importantes, si no trabajamos de la mano con otras entidades. Nosotros aquí en Cali lo hacemos. Trabajamos con el DATMA o con la CBC, con todas las fundaciones, albergues, las recorremos todas, miramos la problemática y si podemos ayudamos. Y por supuesto tienen siempre este espacio en el que pueden contar con él. No sé si Jorge, ¿le surge alguna pregunta allí para Julio? No, me quedó todo claro. Nuevamente agradecerle a Julio por esta labor y la idea es, como te decía Johan y te le dientes, que eso no es de una sola persona, es un trabajo en equipo, es un trabajo donde todos debemos apoyar, debemos aportar por lo mínimo para que las generaciones que vengan, que vienen en camino, tengan un mundo mejor. Y de eso se trata nuestro trabajo, promover, difundir las buenas prácticas del cuidado ambiental y del cuidado animal. No al maltrato animal, claro. Totalmente. Julio, ya casi finalizando, ¿qué queda pendiente? Y por supuesto ese mensaje que queremos enviarle a la gente. Has dicho varios, pero un mensaje que le cale a todos los televidentes en el Valle del Cauca, en Cali, a nuestros seguidores que nos están viendo a través de la señal del Canal 2. Bien, bueno, en este caso puedes invitarlos precisamente a que nosotros nos comprometamos, veamos efectivamente qué aporte podemos hacer en el día a día, tanto efectivamente en el tema de protección animal como de conservación ambiental, como dice Jorge, totalmente de acuerdo, porque efectivamente son temas que muchas veces hasta son rivales, en ocasiones son, y yo precisamente como manejo los dos temas, estoy en la mitad, pero en ese sentido es importante tener en cuenta que es un complemento y las acciones que tenemos en el día a día son precisamente, no es como dice una frase precisamente, en ese sentido de que lo que nosotros tenemos es un préstamo para nuestros hijos respecto a la naturaleza. Entonces nosotros tenemos que cuidar ahorita la naturaleza para que las próximas generaciones precisamente puedan gozar de o ver lo que nosotros hemos visto. y en ese sentido tenemos una responsabilidad muy grande en este momento para dejar un legado a las próximas generaciones. La tierra seguirá girando, y girará a pesar de que estemos o no estemos acá los seres humanos, pero lo que importa es que la vida prevalezca. Entonces en ese sentido debemos primero comenzar con el respeto a la vida, con el respeto a los animales, con el respeto a los seres humanos en general. Cuando hay un respeto y tolerancia respecto a las acciones de otro ser, también eso significa hay un reflejo también de convivencia sana entre nosotros mismos. Cuando hay un reflejo, por ejemplo, de una incidencia de que hay mucho maltrato animal, eso es un señalamiento de que posiblemente hay maltrato intrafamiliar también. Entonces en ese sentido cuando hablamos de bienestar, y eso es uno de los procesos que nosotros del Grupo Sara incidimos, luchemos por un solo bienestar, el bienestar humano, animal, ambiente. Y en ese sentido es donde tenemos que apuntarlo. Entonces en este caso invitarlos efectivamente a que luchemos día a día con nuestras acciones articuladas con las entidades por un solo bienestar. Totalmente, claro está. Hay que saber cómo hacemos una denuncia, cómo hacemos una petición, cuándo es, cuándo dirijo mi denuncia al Grupo Gelma, cuándo solicito apoyo o una denuncia con Policía Ambiental. Entonces es importante que sigan todas las redes sociales, por supuesto, del Grupo Sara, que ya Julio nos las va a decir. Y en arroba pasión animal TV siempre estamos compartiendo toda la información relevante de importancia tanto en el campo ambiental como en el campo animal. Julio, danos nuestras redes sociales y tus redes sociales, perdón, para que la gente esté conectada. Sí, no hay ningún problema. Mira, en la página www.gruposara.com.co Esa es la página del Grupo Sara como tal. Y asimismo, pues en Facebook nos buscan como Grupo Sara y de inmediato también ahí aparece toda la información que se requiera para las campañas y gestiones que se están desarrollando. En ese sentido. Y en ese caso, sí invitarlos también respecto a lo que acabas de decir, muy importante, el tema de, no todo caso es para Germán. Sí, en ese caso hay que tener muy en cuenta cuando estamos hablando de que hay un maltrato ya que tenemos pruebas son temas ya muy contundentes ahí reportar a Germán porque como en el tema de un abandono eso es competencia de policía, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay casos muy puntuales que indirectamente se tienen que hablar con policía, pero ya se tienen todas las pruebas, todo eso, miremos y reportamos entonces a Gelma precisamente ya que tengamos todas las pruebas contundentes para que efectivamente se tome con mucha más seriedad como había dicho hace un momento el tema de la protección animal. También contar, por ejemplo, con la Procuraduría General de la Nación, otra entidad que tiene un sector netamente ambiental. Entonces, ah, bueno, miremos, ya las entidades, se nota ese compromiso que ellos ya tienen respecto a eso por la incidencia de parte de nosotros. Entonces, tenemos una gran labor que hacer desde la comunidad en general y desde las organizaciones. ¡Qué bueno! ¡Súper clarísimo toda la información, Jorge! ¡Qué gran trabajo el que hace Grupo Sara! Hace rato los queríamos tener aquí, compartir. ¡Qué bueno que estuviéramos o ellos allá y nosotros acá todos unidos! Pero estamos unidos también desde la distancia, cada uno en su ciudad trabajando y dejando este legado tan importante, tan bonito y que a mí me encanta ir a los colegios y enseñarle a los niños a aprender porque ahí es donde está todo ese conocimiento a flor de piel, tanto lo que ellos aprenden de nosotros como nosotros también aprendemos de los niños. ¡Gracias, Julio! ¡Feliz sábado! ¡Gracias por estar aquí! ¡Julio, feliz sábado! Muy amables y gracias por este espacio y con todo por los animales. ¡Así es! ¡Buenas tardes! ¡Bueno! ¡Qué gran trabajo el de Julio, Jorge! ¡Qué importante eso, señor! ¿Qué es lo próximo que tenemos aquí en la ciudad de Cali para que le contemos a los televidentes, Jorge? ¿Qué tenemos por allí y por allí como para que la gente esté muy conectada y pendiente de nuestras redes sociales? No, que todos los días estén pendientes de nuestra red de Pasión Animal TV. Tenemos un concurso de este mes de noviembre con nuestras mascotas para que estén conectados con arroba Pasión Animal TV en nuestra cuenta de Instagram. seguimos activando las caídas solidarias por los animales, las unidades que se quieran unir o establecimientos comerciales. Lo pueden hacer a través de nuestra red social Instagram, nos mandan todos sus datos, los estaremos visitando y estaremos recibiendo todas estas ayudas para entregar a los que más lo necesitan. Participar fácil y sencillo como lo dijo Jorge arroba Pasión Animal TV ahorita en noviembre estamos y pueden participar enviándonos una foto de tu peludo durmiendo, o sea que tienen que ser allí como muy sapiente, no sé, como saber tomarle esa foto en ese momento para que sea la mejor foto, la foto escogida y la ganadora del concurso. Los premios son unas camas espectaculares para que estrenen en sus próximos dulces sueños. Pronto les revelaremos cuáles son esos pasos a seguir así de que empiecen a enviar esas fotos de tu perro o tu gato durmiendo, todas se recopilarán y una vez tengamos todos los participantes pues se subirán y bueno, cuando revelemos las empresas patrocinadoras deberán seguirlas, es obligatorio, entonces se premiarán a tres ganadores. Uno, la foto con más lights, dos, la foto más divertida que es elegida por parte del equipo de Pasión Animal y tres, la foto que salga a suerte en nuestro tradicional sorteo de papel y tijera y si ganas el premio desde una empresa ubicada fuera de tu ciudad debes pagar el envío de tu premio porque también hay participantes Jorge y televidentes de todas las ciudades del país, hemos enviado premios a Barranquilla, Bogotá, a Pasto, a otras partes, entonces ya saben que esas son las condiciones, el tiempo límite para enviar tus fotos es el 20 de noviembre y el cierre del concurso es el 30 de noviembre, por supuesto, aquí estará la directora Marilupe Tancur entregando esos fabulosos premios, ¿cómo le parece a usted señor? Jorge, ah bueno, Jorge creo que se nos desconectó, entonces esto es Pasión Animal TV en estos especiales de todos los sábados mientras retornamos y la directora complementa todo este contenido, yo soy Joan Peñafil y estoy contento y dichoso de estar aquí con ustedes acompañándolos todos los sábados por la señal del Canal 2 desde la ciudad de Cali al frente de las canchas Panamericanas, aquí estamos ubicados y contentos de trabajar para ustedes en todo el campo animal, en todo ese entorno ambiental que hacemos siempre generando grandes contenidos. Les deseo un feliz sábado, cuídense mucho, estamos hablando, voy a estar muy pronto de cumpleaños y les vamos a tener sorpresas. Chao. Chau. 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 Chau.